¡Ya está todo listo! Vamos a conversar con Jennifer Warner Pero antes, vamos a mostrar una nota que es realmente impactante porque la Mari y Marcelo se sometieron a una experiencia que quizás ha sido de las más duras de su vida Se sometieron a la adrenalina, a la presión y al miedo de vivir una experiencia en zona de catástrofe Lo vivieron, lo sintieron y lo sufrieron de la siguiente manera Estado de emergencia País en donde constantemente estamos sometidos a desastres naturales Marcelo Arizmendi y María Luisa Godoy vivirán en primera persona tres situaciones de emergencia Marce, tenemos una misión especial porque por el Marinal nosotros lo damos todo Ahora, ¿en qué consiste esa misión? No tenemos idea Hola chicos, ¿cómo están? Soy el Teniente Alexis Ramírez, sean muy bienvenidos Muchas gracias Bienvenido al campo militar Peldewe, al ejercicio EMT en conjunto con el Ministerio de Salud Me dijeron que saben a lo que vienen No tenemos idea Emergency Medic Team Una emergencia médica de equipo Equipo de emergencia médica Perfecto Teniente Ramírez Vale Vamos donde nos diga Vamos Marcar ¡Ay, qué curioso! Escenario 1 Saqueo en edificio deja graves heridos Hace la alarma Te reboto Doctora, ¿para que tú lo llevas? Vale Vamos Doctora, ¿para que tú lo llevas? Doctora, ¿tú 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 lo llevas? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y sentía como la angustia de él, como que transmitía una sensación como de angustia, de desesperación, de adrenalina. Nosotros veníamos muy relajados, riéndonos cuando entramos, pero aquí estamos metiendo una cosa, ¿verdad? Escenario 2. Deberán rescatar a un sobreviviente en un conducto. El policía, nosotros somos un equipo de emergencia, no sé si ustedes nos pueden ayudar. Sí, claro. Correcto, mira, nosotros vamos a mandar primero a dos enfermeros, ya reanimadores, que vayan a hacer primer control con el paciente. Ellos nos van a informar la situación y después probablemente nosotros vamos a ingresar para hacer la extracción del paciente, la explicación. Por favor, Gonzalo, Gabriel, accedan al paciente. ¿Llevan a posito, venda, todo? Correcto. Vamos a poner el primer reporte de nuestro oficial de seguridad para que nos quiera sentarnos. Ahí está andando, ya. ¿Son las seguras? ¡Ahora se la voy! ¿Son las seguras? Son las seguras. Vamos, cuidado. ¿Cuidado de la ingresa? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es la situación con la pandemia? ¿Cuál es la situación con la pandemia? ¿Cuál es la situación con los pacientes encontrados que están estabilizando? ¿Conforme? ¿Cuál es la situación con la pandemia? ¿Cuál es la situación con la pandemia? ¿Cuál es la situación con la pandemia? Paciente inconsciente ventilando el motor de atención para el izquierdo y para que la respuesta tiene la izquierda. Mantenga, mantenga la réplica, mantenga la réplica. Mantenga, mantenga la réplica. Mantenga, mantenga la réplica. Mantenga, mantenga la réplica. Mantenga, mantenga la réplica. Tranquilo. La réplica está acá. Sí, sí. Bueno, pues se va a ver con la fuerza. Atento para la buena paciente. Sí, no voy a acá. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ahora sí! ¡Vamos, vamos! Ok. Bien. ¡Ambra la cámara! ¡Vamos! 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 Sí, acá está. ¡Vamos! 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 Tanto en este caso como en el anterior, uno sentía como la sensación de urgencia, de angustia, de angustia, de la gravedad de la persona que estaba adentro, de escrautrofobia también en el lugar, si no sabía si se iba a derrumbar y como con el profesionalismo que actuaba en ello. La importancia de los cascos, el equipamiento y seguridad, me veía en la cabeza 50 veces la metía para abajo y no llegábamos, todavía nos quedaban metros para seguir avanzando. Entonces, de verdad que se empieza uno como a empapar de la situación y ve realmente el profesionalismo con la que nuestra unidad de emergencia se está preparando. De verdad, yo no tenía idea de que era así. Escenario 3, choque automovilístico provoca caos. Nosotros llegamos a un accidente ahora, hay gente tirada abajo y gente ríe de los camiones. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vamos a ayudar. No, 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 no. Tranquilo. Va a estar bien y yo me voy a quedar contigo. Tranquilo, tranquilo. Si nos vamos a ayudar, nos vamos a ayudar. Nos vamos a ayudar. Tranquilo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el hombre? Tuvo un accidente, pero no sentía... Respira, no, respira. Respira, 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 pero con dificultad. Respira, tiene los sesos. Respira, tiene los sesos. ¡Fuera! No, respira, se va a morir. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que te informar que no había y hacer nada por él y que está muerto. Mira, no sé, fue su origen Y con la crueldad No sé, cuando me dijo déjalo, se va a morir Y es como, hay que seguir porque hay que ayudar a otros Y es como, no sé, un ser humano está ahí en un momento ¿Cómo se va a morir solo? No lo vaya a acompañar, no lo vaya a abrazar Cuando va a tener a alguien que lo acompañe a despedirse No sé, lo encontré muy jefe, ¿qué se hizo? Uy, uy, que la carga es potente Cuando pasan las cosas delante de uno es demasiado fuerte Y yo no me di cuenta porque en este ejercicio me tocó bajar gente de los camiones Pero tú estabas conteniendo acá Y en el final de cómo se te contagia la vivencia Yo creo que es algo como innato que tenemos las mujeres Que como que lo que nos nace es contener y como dar cariño Y luego pasan cosas de catástrofe según de todo Los uniformados, los civiles, los médicos ¿Tú más género? ¿Es que tengo una gran amiga como compañera? Un cáncer humano de no ser una conductora de tele Y que tengo que vayar un vestido Un cáncer humano de no ser una conductora de tele Los compatriotas en momentos de catástrofe Trajimos acá para que conozcan un kit de las comidas muy calóricas Que tienen los equipos de emergencia Y que cuando se me da mucha tranquilidad también Saber que hay gente que se está preparando para estas emergencias Que estamos tan cercanos Esto es una cosa cívico-militar Aquí está el ejército de Chile disponible para poder colaborar Con la ayuda que hacen la salud pública Que se preparan de todas las regiones Y lo importante que hay que aprender en este tipo de situaciones Es que cuando tú ves a un equipo de emergencia En una acción de este tipo Puedes colaborar solo con tus manos aunque no sepas nada Por ejemplo, a mí en un área me tocó tomar el suero de un paciente Y al tomar los dos sueros dejé dos manos libres de un especialista Que pudo ayudar al paciente Entonces en realidad lo que hacen es súper profesional Y te meten como si estuvieras metido dentro literalmente de una película Es impresionante lo que se hace entre la salud Y el ejército en esta actividad bien especial Y por supuesto también agradecemos al Ministerio de Salud Y también al ejército por dejarnos participar de esta experiencia tan potente Muchas gracias Buenísimo Muy bien, estamos en el estudio con la mujer del momento Hay que decirlo Jennifer Warner El viernes justamente después de 5 años